Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Tendréis abajo en la descripción la campaña de Call of Duty 4 Modern Warfare, el de hace no sé cuántos años, ¿vale? Pero en este caso es remasterizado, que lo estuve jugando en directo hace algunos días Y lo estoy resubiendo a mi canal de Variedad, el canal secundario, ¿vale? El Caramelo Oscuro Gente, si os gustan los juegos de Variedad, es decir, que ya no solo sea de Rainbow Six Siege Aquí tenéis de todo, ¿vale? Tenéis muchas campañas de Call of Duty, tenéis muchos juegos de historia Como por ejemplo, The Last of Us, ¿vale? Que me parece un juegazo, tanto el primero como el segundo Tenéis los de Spiderman, tenéis a dos de Colossus, tenéis de toda la variedad En este caso, jugados y grabados por mí y subidos por mí, ¿vale? Así que tenéis todo esto, incluso The Resident Evil, ¿vale? Soy un gran fan de Resident Evil, así que todas estas vainas Actualmente estamos en activo con las series de Dark Picture House of Ace Y con la serie de Call of Duty, ¿vale? Igualmente, todo esto lo jugamos en directo, pues, cuando podemos, ¿vale? Ya sabéis que ya no solo juego R6 en directo, sino que juego un poquito a de todo Sin mucho más que decir, así que sí, os dejaré este enlace abajo en la descripción, ¿vale? El de la campaña de Call of Duty Por favor, si ponéis a veros cualquiera de los vídeos que veis Un like se agradece y enormemente, la verdad Porque así podemos hacer crecer el canal bastante bien Pero bueno, gente, ahora sí que sí Vamos directamente a este reaccionando de Jäger Hinsletú Que dice Se pierde un partido de Proliga O mejor dicho, una ronda de Proliga Porque se oculta A ver, no sé muy bien cuál es la traducción Dice Algo se oculta en el diseño de no sé qué Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque tampoco tengo mucha idea Así que vamos a ver cuál es el gran error de esta Proliga A ver A ver si entiendo a lo que se refiere De momento no entiendo nada, ¿vale? ¿Qué cojones? ¿No se estaba difusando? A ver Mira el tiempo, el tiempo aquí abajo, ¿vale? Mira el tiempo Wow A ver Ha sido un poco close Es... Vale, no ha sido un error como tal Si inventa ha sido A ver, estaba en 0-0 Sí que he visto que estaba en 0-0 Antes de que muriera Esto debería haber sido partida para los defensores Wow Wow Pues eso es para literalmente haber... ¿Cómo decirlo, la verdad? Voy a bajar un poquito el volumen Para que pide un poco incluso re-host, ¿no? Es decir, oye Ha sido un fallo del juego Se ha visto claramente como se ha plantado en 0-0 Me has dicho Ah, se ha difusado en 0-0 Y me ha matado después y tal No sé, eso se podría... Joder O sea, es complicado eso, ¿eh? De verlo así La verdad Madre mía El equipo que, en este caso, he perdido esa ronda Es que no me he dado cuenta de cuánto iban las rondas Pero bueno, si era una ronda muy, muy decisiva Pues, ¿sabes? Muy bien The typical, the typical, gente Lo he dicho, gente Ya sabéis que si veis cualquiera de los vídeos que tengo en el canal secundario Un like, os lo digo Se agradece enormemente y ya no es un like Toma y la triple curl Ya no es solo el tema del like Sino ya un comentario positivo, ¿vale? Diciendo, subes más vídeos sobre esto O quieras segunda parte O yo qué sé, lo que salga, ¿vale? Hostia, le echa abajo Lo tiene de izquierda, tú Wow XD Va a ser un poquito más volumen Hostia, ahí no le llega Creo que no le llega para cogerlo ¿Cree que ese señor muy ruso? Pero sí, eso es un error garrafal, ¿eh? En este caso de Ubi A un fallo de diseño o a saber qué Wow No la ha dejado pasar, tú Y tiene que plantar Y porque no la deja pasar No da tiempo plantilla en perdida Hostias ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué cojones? Full cegado, ¿no? Todos los que estaban ahí What the fuck Para todos, ¿eh? Y el tío en vez de coger Y pegarle un chupinazo con el eco Coge y espera a que plantes, ¿sabes? En fin Porque misterio Por cierto, gente Se agradece un buen likecito, ¿vale? Tío, están marcando Que hay alguien fuera, ¿verdad? Ah, pues no Oh, what the fuck Eh, patos Patos, patos, patos Patos, patos Torrando, ¿sabes? Que lo veo Se ha matado al solo, tío Pues entonces Haremos ahora en directo, ¿vale, gente? En cuanto estéis viendo este vídeo Hasta luego ¿Se ha matado? ¿Cómo? No se sabe What? Vale, supone que esto va a ser el ruseo, ¿no? Hostia, Reign No me he acordado ni que Sigue existiendo este modo de juego, ¿sabes? Mira, Fro, ni se entera tú Madre mía Todos los potatitos Los patos, 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 patos Enhorabuena, amigo Enhorabuena A la izquierda A ver A ver cómo ha sido Tío, es un poco XD Por el que tira granada, ¿eh? Ve cómo literalmente viene Y te ves si cae el tío Ya se mueve en C4 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 Wow, el Wallbang Zambomba No vea, ¿no? El mate este Cuarto, gente ¿Os gusta que pongo más este marco O el otro? Es decir ¿Este marco os gusta O pongo Este negro sin más? A mí es que me da igual, la verdad Uno u otro Entonces para eso me da un poco Vaya Frager, ¿eh? También te digo Vaya Frager Ni sabía que te pides subir aquí arriba, gente Con el nuevo esto No lo sabía, ¿eh? En fin Dale, dale, dale Matraca, dale, matraca Wow Y le veo que ha matado a alguien Que hasta ahora estaba Hostia Y este bug No, no, te lo digo Es muy bueno Porque si tiran granadas Desde la ladronera No se rompe, tú ¿Qué cojones? What the fuck Vienen russeando, ¿verdad? A ver Es un poco el que hice por su parte Yo no sé qué esperaba el Kaskan Haciendo eso ahí Pero bueno Se mata Poderito Otra tortuga What the fuck Qué pena What? A ver, a ver, a ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Wow Estando full blind, eh Full ccao, tú Muy buen c4 Te digo Muy buen c4 Se me decía A mí una vez, gente El tema de tirar a alguien Al suelo O sea De tirar a alguien Y antes de que muriera Me explotó el c4, tío Qué pena Pero es leguit Es legal, así que En fin ¿Es que voy a matar o no? Ah, y al final sobrevive La Twitch Está viva Hostia Le va a defusar De delante del otro, tú Míralo Le ha podido empezar A dar mucho bate Pero bueno ¡Ey, coño! Sorry ¿La voy a utilizar Como para matar a alguien? ¿O para verlo desde abajo? Para matar a alguien ¿Verdad? Sí Ay, Dios santo Y hacía mucho No veía eso Gente, en plan Años De eso Hoy va Triple curl Bonito c4 Qué buen ángulo, gente What the fuck Eh, está reviviendo Tú, alguien Qué buena Estaba reviviendolos Qué buena Eh, qué guapa Como suena este arma Esta es la R, ¿no? La AR-23 O la de sí, la R Por favor, que lo use, ¿no? A ver si van a estar panados ¿Sabes? Madre mía Eh, tío ¿Por qué nadie sabe jugar? What the fuck Qué estaba haciendo, tío Bueno, bueno Entiendo que para que haya Una muy buena jugada Tiene que haber alguien Malo en otro equipo O, bueno Alguien peor, ¿no? Porque si no Trapa Qué bien Porque estaba así O sea, ya puede ser muy bueno Que si en el equipo contrario También hay alguien muy, muy bueno Pues es más complicado Hacerle algo ¿Sabes? Vamos a ver Aquí el tío Lo ha hecho muy bien Ya se ven los jugadores Mucho mejor que los otros Es a lo que me refiero Bien, muy bueno Buen prefire la pistolita Uy, buah Qué zambomba le ha pegado la cabera Muy buena, me ha gustado Está bien Me gusta aquí el Pum, pum Uy, ese esforcito Eso te voy a decir Uf, uf, uf Carajo, sin máquina Uy, buah Buen inclinamiento, amigo Let's go Grandes los pardones Bum Madre mía En fin Mi gente Un placer Un buen esterce Y nos vemos en el siguiente videito Eh, lo he puesto más lentito Con eso creo Bonito Adiós 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 Choros Adiós Choros Gracias.